Amigas y amigos meoquenses, hoy iniciamos un nuevo gobierno, lleno de esperanzas y de proyectos. Un gobierno que les aseguro que será de mucho trabajo y cercano a ustedes. Juntos, por amor a Meoqui, lograremos alcanzar nuestras metas. Seremos un gobierno que escucha, seguiremos visitando cada una de sus colonias y sus comunidades. Y estaremos atentos de sus necesidades, buscando siempre su bienestar. Nuestro esfuerzo será para que los meoquenses tengan servicios de calidad y nuevas y mejores obras. Pero sobre todo, que reciban una buena atención por parte de todos los que integramos este gobierno. Por amor a nuestro Meoqui, trabajaremos sin descanso y espero que juntos hagamos equipo para lograr el bienestar y el progreso de nuestra comunidad. Gracias por su confianza, es un honor ser su presidenta municipal. Los saludo con mucho afecto y los invito a que se sumen a este proyecto y que me acompañen día a día. Hoy iniciamos una nueva historia. Por amor a Meoqui.